alumnas y alumnos del profesor EDC, muy buenas tardes, tenemos un nuevo unboxing y este viene mezcladito, vienen muchas sorpresas y pues vamos a proceder a abrirlo, vamos a buscar, viene bien, bien, con qué lo estamos abriendo, con esta Microtech Socom Elite, tanto, una chulada, los tantos, realmente, para todo tipo de trabajos, bien, aquí tenemos la caja, ya después pasaré algunos datos de algunas personas que me están haciendo el favor, no, no, el favor, me están enviando algunos productos, que ya ahorita les mostraré, y también para agradecer a un muy muy buen amigo que ha confiado en su servidor, esta es la primera vez que yo veo que sucede aquí en México, me mandan, comparten conmigo sus filos, pues eso habla de confianza, verdad, y creo, como les digo, la confianza se gana, y me da mucho gusto haberme ganado la confianza de mi amigo, porque me ha estado compartiendo, pues dos de sus piezas, dos cuchillos, uno de Outpart, uno de Runas, y ahora, ahorita les voy a enseñar qué chulada me mandó compartiendo conmigo, y es la primera vez que esto pasa en México, por lo menos que yo he visto en canales, verdad, esto es muy común en Estados Unidos, y habla mucho, mucho de la comunidad, y es una de las cosas, para mí es un logro, realmente, y lo agradezco, lo agradezco muchísimo, y es un logro porque habla precisamente de la confianza, y una de las cosas que he estado tratando de propiciar en cuanto a la comunidad de filos en México, a pesar de muchos desayas, traiciones, etcétera, etcétera, porque obvio, pues se dan hacia su servidor, también hay buenas noticias, ¿no?, y este es un perfecto ejemplo, como los otros cuchillos que me ha mandado, pero lo que me está mandando aquí, pues también es una joya para él, y muy bien, y me mandó más, bueno, fíjense nada más, vamos a pasar a esta, esta es su rata, y customizada, hay otra palabra, no me acuerdo ahorita, pero voy a pasar los datos de las personas que hacen estos trabajos, ahorita no se me vienen a la mente, en específico, verdad, sus, el nombre de sus negocios, pero, y lo debió haber apuntado, esta está customizada en, 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 la emoción de querer sacar más cosas, en, 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 y por Dios, bueno, sigamos, aquí me mandó runas, un llaberito también, en este material que se me borró de la mente, aquí, eh, me hicieron favor de mandarme, ah, Cobra Custom, perfecto, aquí está, una moneda, eh, Cobra Custom es quien, quien hizo precisamente la customización de esta rata, y ahorita me va, se me va a venir, les juro que se me va a venir el, el material, aquí tenemos otra customización, y tenía que sonar el teléfono, justo en este momento, eh, perdón, vaya cosa, otra customización de, de, eh, Cobra Customs, está en una, eh, Victorinox, me parece, aquí podemos ver, Cobra, una hoja tipo Spyderco, qué bonita, eh, qué bonito trabajo, este es, eh, latón, o bronce, me parece que es latón, y, y se siente en, en el peso, los Lanyards, estos son una chulada, estos son de Daniel, de, eh, he estado platicando mucho con, con Daniel acerca de, de, de filos, y yo le, le compré, eh, unos, un par de Lanyards, y Daniel me hizo favor de, 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 de mandarme otros, eh, de, de obsequio, lo cual, eh, no era necesario, y le agradezco, eh, muchísimo, 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 eh, realmente, eh, el trabajo que él hace, es fantástico, y, y, y eso siempre, en, en este canal, lo voy a apoyar, así es que, eh, voy a hacer, voy a hacer, un, un, pues un video con respecto a los Lanyards, ¿no? para hacer mención, hacerle su mención, a, al buen Daniel, verán qué chuladas, vean nada más, este, me encantó el, el Quetzalcóatl, eh, me dio a escoger los colores, y, y, bueno, yo nada más le dije los colores, y él hizo lo que, eh, él quiso, confié, eh, vi su trabajo, confié plenamente en él, y no me decepcionó, eh, una verdadera, vean nada más esto, una verdadera chulada, de trabajo, de, de tejido de los Lanyards, vean, no más, qué bonito, caray, y, qué pena, qué pena, qué, qué, qué mal, que no, no lo apunté ahorita, eh, por, por desesperadito, por querer, eh, eh, ya ver, eh, qué venía, aquí, eh, volvimos a trabajar, eh, en runas, eh, 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 le hice algunas, eh, observaciones, y, eh, me hizo favor de, eh, ajustar este, eh, tanto, que le compré, me hizo favor de, hacerle ciertos ajustes, y quedó chulísimo, eh, este, ya viene, eh, ya tendrá su, 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 revisión, por ahí, en camino, pero, eh, pues, aquí está, aquí está, el que estábamos esperando, para, para dicha revisión, y, eh, aquí viene, la navaja, que me hizo favor, mi amigo, de, también enviarme, él, él me envió, eh, su, Victorinox, eh, customizada, su rata, customizada, y, 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 quiero darle el espacio, porque, esto es, como les digo, para mí es muy especial, es la primera vez que, que veo, que pasa algo así, y, eh, me envió, para que hiciera revisión de su navaja, una, pueden adivinar, cuál es, una Chávez, estas navajas, no son nada económicas, son, eh, excelentes navajas, y, eh, pues, bueno, vamos a, el unboxing, de la, ay, me mandó, un, este, para que me quede el, el silica gel, jajajajaja, vamos a ver, no se quiere dejar, no quiere salir, quiere salir, nada más, oh, jajajajaja, qué emoción, qué emoción, es, eh, titanio, y, eh, vamos a ver qué acero es, debe ser 20 cb, a ver si, si le atiné, vean, por favor, vamos a quitarle un poquito, aquí viene con polvo, uy, qué chulada, vamos, ahí va la apertura, wow, 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 quiero una, jajajaja, es, es, es típico de, de Chávez, este, eh, esta es la Chávez Ultramar, por cierto, ajá, y vamos a ver si viene aquí, qué, qué acero, bueno, se le, es, eh, Ultramar, y tiene, también se le dice la, Liberation, o Liberación, y también, eh, tiene otro nombre, no dice, a ver, acá debe decir, no, es M390, acero M390, así es que no le atiné, pero este titanio, a mí me encanta, me encanta, me encanta este titanio, porque va envejeciendo, eh, muy bonito, se le van haciendo sus, sus snail trails, o sus caminos de caracoles, eh, las rayaduras, así se les llama, y, y va agarrando esa, esa pátina, del tiempo, verdad, ese uso, vamos a, a ver, qué chulada, qué chulada, de navaja, bueno, pues a esta, le vamos a hacer, revisión, cobre, cobre, con un demonio, ahí está, cobre, eh, cobre, si me acordé, ahí está, llavero de cobre, y la customización, en cobre, pesadita, eh, pero, eh, muy buen trabajo, ya platicaremos, de, 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 cobra customs, y, de, el amigo Daniel, que, hace, eh, estas chuladas de Laniards, tiene cosas mucho más complicadas, eh, eh, abajo, abajo, en los, eh, en la descripción, voy a poner los datos, tanto de cobra, como de Daniel, y, al mismo tiempo, de runas, por si, quieren ponerse en contacto con ellos, eh, para, alguno de sus, productos, va, pero bueno, aquí tenemos, una, eh, especial, es muy especial, navaja, la, Chávez Liberation, o Ultramar, acción, fantástica, vamos a hacer un, un pequeño, vamos a compararla, verdad, donde dejé mi, acá está, vean nada más, obviamente, la, la Socom, es una navaja, extra, extra grande, pero esta, tiene un tamaño exacto, perfecto, el, el, el pulido, es una chulada, es una drop point, con frame lock, y ya estoy haciendo el review, ahí los voy a dejar, eh, con ganas de, de ver, la revisión, así es que, ahí la tienen, muchísimas gracias, eh, a todos, un gusto poder trabajar, de esa manera, con runas, con Beto, eh, con Daniel, eh, de los, de los lanyards, y, y, y los beats, verdad, y, eh, con Cobra, ahora que lo pienso, no recuerdo si, si fue Cobra el que me mandó, eh, la, esta, o fue, eh, mi amigo, pero, pero bueno, al caso es, eh, se los agradezco, se los agradezco a todos, en particular, le agradezco a, a mi amigo, el, el, su confianza, verdad, esto demuestra, eh, para mí, lo traduzco a confianza, y, lo mismo que, que los otros filos que, que me han mandado, pero, sé, que ha de haber sido, eh, difícil, soltar esta, así es que, eh, te lo agradezco mucho, ya, en, cuando haga la revisión, haré la mención, específica, verdad, y abajo, recuerden ver, los, eh, los datos, de Daniel, de, Cobra, y de Runas, sale, profesor, de C, fuera, ¡Gracias!